Welcome to The Ozon. Otra vez aquí. Hoy estamos con Bernal, el dibujante del jueves. ¿Qué tal estás, Bernal? ¿Qué tal? Bien. Bienvenido a nuestro pequeño plato. Muchas gracias. Bien hallado. Estas son las entrevistitas y bueno, es la primera vez que traemos a un dibujante. Sé que no es lo único que has hecho. Has estado también de guionista, has estado escribiendo, has estado haciendo un montón de cositas. Un culo inquieto, ¿qué se dice? Un culo inquieto. Y hostia, en el jueves. Cuéntame un poco, ¿cómo llegas al jueves? ¿Cómo empiezas en esto del cómic? Yo lo primero que tengo que decir es que me gusta decir que soy monigotero, ¿vale? Monigotero. Monigotero de toda la vida porque hago monigote, yo siempre digo que el bombero apaga fuego, yo hago monigote, pues soy monigotero. ¿Cómo llego al jueves? Pues siempre digo que soy, yo he pasado de ser muy fan del jueves, muy lector del jueves de toda la vida, yo me escondía ya de chaval leyendo el jueves e intentaba pillarlos por ahí, a ser colaborador, ¿no? Es como en el mundo del fútbol sería ficha por el Barcelona o el Madrid, en el mundo del cómic y del humor gráfico a nivel nacional, ¿no? Esa pasión que me hacía leer el jueves y el humor que tenía me identificaba un montón. O sea, yo sabía que esos chistes me hacían gracia, quería hacerlos yo, me gustaba mucho el humor, me tomaba toda la vida con humor, todo lo que me rodea es el humor. Digo, yo un día quiero dibujar en el jueves, ¿no? Quiero prepararme a llegar a ello, ¿no? Entonces todo lo que dibujaba, incluso copiaba de chaval de crío, era todo el jueves. Y con el tiempo, vas entrando en fanzines, que si te gustan los cómics, es como empieza todo el mundo, ¿no? La cantera, ¿no? Exacto. Nada, te juntas con amigos que tienen la misma pasión que tú en el cómic y dices, vamos a crear una revista en fanzine. Y viajábamos a salones del cómic, a nivel nacional, entre ellos, Barcelona, que era donde tenía stand propio el jueves, donde yo veía a los autores del jueves. Para mí, siendo un chaval, era como, ah, el Edén, yo quiero llegar ahí un día. Y les enseñaba a mis dibujitos, iba con mi típico book, mis fanzines, exacto. Y siempre se lo daba al mismo tipo, que yo pensaba que era alguien importante en el jueves, que seguro que lo era, pero con el tiempo me enteré que era el mozo de almacén, que llevaba años yo entregándole los dibujitos y resulta que era al mozo de almacén. Y, no, no, tienes que enseñárselo a los dibujantes, y ahí empecé a tener relación con los jefes del jueves. Los jefazos, los que llevaban ya ahí un tiempo dibujando, que son los que te pueden introducir, ¿no? Sí, o más o menos lo que me decían, ¿no? Me indicaban, pues, ahora se lleva mucho este humor, esta técnica, que eran las acuarelas, cuando yo quería entrar el jueves, siempre iba casi todo acuarela. Entonces, yo hacía álbumes de acuarela. Le digo, pues, si quiere acuarelas el jueves, yo hago acuarelas. Y venga, venga, a enseñar. Tenía mucha relación con Canal Montes, que es el dibujante que llegó a ser director de la revista y todo. Exacto. Y tenía como costumbre ir cada año a enseñarle mis dibujos. O sea, en vez de ir al salón, que es todo el follón de gente, de público y todo, pues yo le enseñaba los dibujos. Y un día, un verano, me acordaré toda la vida, que estaba en la playa y vi que sacaban una sección, que se llamaba en lo noticiero, y la gente mandaba chistes. Gente del cómic, humoristas gráficos, que amateurs, mandaban sus chistecitos. Eso te iba a preguntar. Digo, eso cualquiera podía mandar ahí un chistecito. En esa sección, sí. Y dije, oye, pues, ¿por qué no, no? Voy a probar. Me acuerdo hasta el chiste. Exacto. Hay que probar todo, ¿no? Ya me conocen, conocen mi trabajo, conocen mi estilo. Voy a probar. Y me mandé un chiste, que era que volví a la liga, que era para septiembre. Vuelve la liga. Ese chiste lo publicaron a la semana. Yo fui a pillar el juego y me han sacado el chiste. Más contento que chupillas. Imagínate, lo tengo enmarcado, ese chiste, esa viñeta, tengo enmarcada la portada, tengo todo enmarcado, porque claro, es que era la ilusión de mi vida, desde niño. Llegar a publicarme el jueves por primera vez. Por primera vez, que te llamen para que el contrato para el ingreso y todo, que dices tú, madre mía. Pues que me vas a pagar. Sí, sí. ¿Qué es esto? El jueves pagan todo, eso es verdad. Y probé la siguiente semana con dos chistes, me publicaron los dos chistes, seguí mandando, seguí publicando. Y una vez me dijeron, vamos a probarte con una página. Bueno, era media página. Esto es como un avance, ¿vale? Empiezo con un chiste así, media página, justo, página. Página entera. Y ya he colaborado al fijo hasta ahora. Ya son 12, 13 años, 12. Claro, y empiezas a hacer Jano Incorpore Sano ahí en el jueves. Sí. ¿Eso te lo encargan o es idea tuya? ¿Cómo funciona aquello? Eso es un encargo. La mayoría de las cosas en el jueves son por encargo. Jano nace de una sección que empezaron a sacar de tiras cómicas. Dijeron, vamos a probar el formato de tiras cómicas, que parece que gusta también mucho al lector. Y vamos a adjudicar a cada autor un tema concreto. A mí como me gustaba el deporte, me gustaba mucho, ellos lo saben. Dice, vamos a hacer una tira cómica deportiva, haz lo que quieras. Y dije, pues bueno, pues voy a sacar un personaje deportivo, ¿no? Un Jano, que sabe muy como el 90% de la gente para que se pueda sentir identificada, que es lo que importa en el jueves. Gente que le gusta el deporte, practicarlo, que dice, hoy voy a hacer running. Me voy a correr, me compro zapatillas, camiseta deportiva, me meto el machaque padre y al día 7 estoy con agujetas, me apunto a gimnasiosamente por verlo y pues así nació Jano. Esa sección de tiras cómicas se acabó, porque en el jueves es mucho de cambiar de secciones para que el lector no se acomode. Y acabaron con la sección de tiras, pero Jano debía gustar y dijeron, pues queremos que lo hagas en series. Y así empezó, ya la página completa y duró 7 años. Luego has escrito el diccionario de aragonés para foranos, que lo tenemos aquí. Correcto. Voy a enseñar un poco a cámara para que se vea, mirad qué cosita, más cuca, ¿vale? Y me sorprende... Más maja que pa' qué. Más maja que pa' qué, prólogo de Pepe Colubi. Sí, un grande. ¿Cómo es esto? ¿Cómo consigues que Pepe Colubi, el cerdo mayor de España, te haga el prólogo, el diccionario de aragonés para foranos? Bueno, tengo que decir que ya no solo el diccionario, sino que llevamos el curso de aragonés para foranos, que son los libros, y luego este es el tercero, como la trilogía, había que cerrar la trilogía y este es el tercero. Y habéis cerrado el ciclo ya. Ya no quedan más palabras en aragonés. No, dijimos, tenemos que cerrarlo ya porque viene de la sección del Oregon Televisión, que tampoco sale ya, entonces era como alargar ya el tema suficiente, ya había quedado claro, aunque se podía sacar una enciclopedia del aragonés. Y tanto el escritor José Vidigain como yo conocemos a Pepe de muchos años, yo con Pepe he coincidido en el jueves también, he coincidido en las cenas del jueves, hemos coincidido en las juergas del jueves, que llamamos, aunque eran el sábado, y es un tipo muy grande y un colega estupendo. Claro, nosotros la mayoría de los mortales lo conocemos de sus libros o incluso de ilustres ignorantes. Pero vamos, tiene que ser la hostia irte de fiesta con Pepe Coluqui, yo eso siempre... Y con Pedro Vera, y con Pedro Vera. Y con Pedro Vera, rancio fax, soy súper fan, súper fan de... Somos otra trilogía que acabamos muy de bares cuando tenemos la cena de... ¿Y hacéis algún rancio fax cuando no...? Hacemos mucho, salen ahí 24 horas de rancio fax en un bar, imagínate los que salen ahí, el que se pega la barra, el que se acerca, hay un montón. Y se acerca gente a deciros cosas de dibujantes de... Teníais que veniros un día conmigo, que ibais a sacar para dibujar... Es la frase típica, os lo ponen a huevo, los políticos no lo ponen a huevo hoy en día. Sí, sí que, sí que, aparte que Pepe es muy conocido físicamente, que lo ve cualquiera en el bar y lo reconoce cuando estamos de cena del jueves y tal, hay muchos que... Sí que es verdad que los dibujantes nos conocen por la obra, que es lo más típico. Ah, tú eres el del Jano, el corpore sano, y me he reído mucho con esta página, con esta otra. Pero sí, sí, sí que el jueves es un fruto de gente que te lee y te conoce. Hombre, eso es la primera división del dibujo aquí en España. Para lo bueno y para lo malo, ¿eh? Sí. Sí. ¿Qué tiene de malo? Pues malo... las amenazas que recibimos con... ¿Amenazas? Sí. Bueno, a ver, hay mucho capullo en la vida, en internet y en la vida en general. Supongo que hago un gilipollasos tocar a la... Joder, si solo fuera alguno... Pues sí, ¿se nota mucho? De hecho, yo si hago una viñeta, hago viñetas para la web del jueves, se ha vuelcado mucho el jueves en... Ser modelo en las redes sociales, estamos encargados de hacer una viñeta diaria para la web, fresca, o sea, no tiene que ver con la revista, o sea, puedes comprar la revista y tener un contenido, y luego la web tiene otro contenido propio, así puedes... Pues más... Ver una cosa y comprarte la otra, ¿no? Y lo que tiene las viñetas de actualidad, que en el caso que me toca a mí, pues que es todo muy reciente y mucho afectado también con ello. Bueno, yo he hecho una viñeta de Cristiano Ronaldo y he recibido una amenaza de un tiro en la nuca, por ejemplo. Eso está escrito, está publicado y está denunciado. Y que, supongo que el chiste iría un poco por la evasión de impuestos, quizás... Totalmente. Eso fue cuando ganó la Champions League en Madrid, me dijeron... Yo tenía que hacer la viñeta el domingo y me dijeron, haz algo de la Champions League. Y yo me siento como humorista gráfico y digo, a ver, Champions, Real Madrid, Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, lo que dices tú, Hacienda. ¿Evasión? Hacienda, pura ayuda. ¿Verdad, te hagas a Montoro? Pues no, pues los jugadores del Madrid celebran con sus familiares. Sabes que ahora está muy de moda salir con el niño, la mujer, la suegra... Al final no hay gente suficiente para el campo, ¿no? Y puse a Cristiano Ronaldo con la Champions y con Montoro ahí, celebrándolo. Con Montoro, ¿ves? Simple y llana porque debe Hacienda y me ha caído la del calamar. O sea, gente que dices tú, ¿pero no te das cuenta que debe X millones que es lo que te tiene que importar de la viñeta? No, no, pero si salió un change.2 para perdonarle la deuda a cambio de que se quedara en el Madrid. Sí, sí, es acojonante el fútbol. Eso sí que es un chiste, ¿eh? Es que el fútbol da para mucho. Siempre lo decimos, los partidos políticos lo llevan en el cargo, o sea, los políticos propios lo llevan en el cargo. Hay partidos políticos que lo llevan mucho peor, las críticas, sobre todo la gente que le rodea, los afiliados y toda esta gente en redes sociales. Los fans. Los fans. Por ejemplo, el PP lo lleva muy asumido, hacemos muchos chistes del PP y no pasa nada. Pero el fútbol es muy criminal en ese sentido. Que en este país el fútbol y la política... Sí, pero el fútbol más. El fútbol le estás tocando a Cristiano Ronaldo y no le puedes tocar a Cristiano Ronaldo ni a Messi ni a tal. Digo, señores, es que hacen lo que quieren. Sí, sí, los hijos de puta. Y, oye, mira, has comentado algo del Oregón Televisión. Yo sé que estuviste un año ahí haciendo guioncitos con los chavales del Oregón Televisión. No para Oregón Televisión, el programa propiamente, pero Fondo Norte se llamaba, ¿no? El programa. Sí, para mi misma productora. Sí, sí, sí. Zap Zap Media. Zap Media, pues tenían el Oregón y luego salió el programa este del Fondo Norte de Cracovia, que era del fútbol y del Real Zaragoza. Sí, por aquel entonces compraron un producto que era de Madrid, que salía del Atlético de Madrid, de humor, tipo Cracovia. Sí. Era como un producto muy parecido a Cracovia. Y quisieron la televisión que saliera un poquito del Real Zaragoza. Evidentemente. Evidentemente. Porque estamos hablando de la televisión a la Gonesa. A la Gonesa pública o en televisión. Y Jorge Asin, que es el que iba a llevar el tema del guión, dijo, pues yo necesito ayuda, porque yo para aquel entonces hacía viñetas del Real Zaragoza en el diario Equipo, hacía viñetas diarias. Y dijo, él me leía mucho las viñetas, me seguía con las viñetas de Jorge Asin, porque yo físicamente conocerlo no, lo conocía de la televisión, pero no lo conocía de haber coincidido ni nada. Y dice, ah, pues voy a contactar con Bernal a ver si le apetece hacer, si hace los chistes del Real Zaragoza tiene que hacer guiones también. Y yo lo primero que le dije cuando quedamos es que yo guión, guión escrito, tendría que ver mis guiones. Yo hago un monigote de palo, raya y tal, el bocadillo, y dónde va cada chiste. No era un guión al uso. Nada, nada de escena uno. O sea, no tenía ni idea de guión y me lo puso súper fácil, porque además él escribía mientras yo contaba los chistes. Fue como, hicimos una piña increíble los dos. Ese programa fue muy bien. Sin embargo el de Madrid y escena audiencia no iba tan bien aquí en Aragón. Claro. Evidentemente. Sin embargo la curva de audiencia subía un montón cuando empezábamos nosotros. ¿Entonces? Dijeron los de la tele, señores, vamos a quitar lo de Madrid y vamos a darle todo el programa entero a los de Aragón. Que estábamos Jorgenas y yo y ya nos vinieron más minutos, más trabajos. Entonces cogimos a Fraguas, que también es guionista del Aragón. Sí. Y a Diego Peña. Fue cuando cogimos a Diego Peña también como guionista y fue... Vaya qué paso ahí. Yo llegaba a casa con un dolor de tripa de reírme. Pues lástima que no sigas el programa. Mira, porque yo creo que era un poco el contenido así de fútbol que más me ha gustado de lo que he visto en la autonómica. Era... Yo siempre digo que aparte de trabajar, yo lo veo como espectador o como lector, igual que mis cómics también lo leo como lector y como espectador. Que yo he disfrutado un montón. Si disfrutaba yo viéndolo y disfrutaba haciéndolo, el sentimiento de Fraguas que lo tengo yo, que soy abonado de Fraguas desde hace años, sufrido, ornato. Esto tiene que enganchar. O sea, empezamos muy duro, porque claro, el zagazano iba muy bien, estábamos haciendo chistes sobre la peste rumpestre y fueron momentos duros porque nos daban ganas, hacíamos la coña de que los guionistas se suicidaban antes de... Jorge Usón también, otro pedazo de genio. Había un montón de actores que les dabas cualquier cosita y te lo interpretaban. Claro, y además yo creo que tenían una dificultad añadida el hacer la versión aragonesa del Cracovia, porque claro, tú estás en... Eres del Madrid y eres del Barcelona, más o menos se te respetan las estrellas. Claro. Pero eres del Zaragoza y cada año tienes 16 paquetes nuevos. Sí, por aquel entonces, encima, había jugadores de fútbol que nos pedían por favor ser personaje, que esto es verdad, y había jugadores de fútbol que nos deseaban el infierno, que esto también es verdad. Hay gente con humor y gente sin humor. Esto en la vida sí, lo que pasa es que uno de los que nos deseaba el infierno, que esto es verídico, era Ed Milson. Ed Milson. Ed Milson, que nos sacábamos en taca-taca. Sí, porque era muy mayor. Muy mayor. Y ese dice que nos deseaba el infierno. Muerte. Bueno, la muerte no, el infierno más absoluto. Debía ser muy cristiano, muy religioso. Y se pagó Paredes, el jugador Paredes. Sí. Era muy fan nuestro. Es súper majo Paredes. Una pasada. Es un tío increíble. O sea, además, el futbolista que estudia a universidad mientras está jugando al fútbol. Sí, sí. Es que de esos hay muy pocos. Y muy cercano, muy lleno, vino a vernos a la grabación porque era muy fan. De hecho, el actor se puso hasta... Está nervioso. ...Gerard, que era el actor que hacía de Paredes, se puso hasta nervioso al tener al jugador que imitaba. Sí. Que era curioso porque había jugadores, bueno, actores que no tenían ni idea de fútbol. Entre ellos Gerard, que era uno de ellos. Y otro, no sé quién era el otro, que el Xavi Brunard también estaba como actor, pero sí que dominaba el... ¿cómo se llamaba este...? No me acuerdo ahora. El jugador, el que se fuera, ¿no? Sí. El Anderera. Anderera. Vale, 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 vale. El Javi, 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 no sé qué. Pues si es que cada año traen ahí al Zaragoza. Y Semago no tenía ni idea de fútbol. Y tú les decía los cánticos de fútbol, los típicos de Ale, Zaragoza, Ale, Ale... Y Gerard, por ejemplo, hacía Ale, Zaragoza, Ale... No, que no. Y venga, insistí. Lo más sencillo que era la canción. Le falta a Romareda. Exacto. Y Javi Paredes dice que le encantaba ir a la concentración o lo que fuera, que la gente dijera, anda, ¿cómo te sacan en el programa del fondo...? Y le encantaba, dice que le encantaba. Y eso que empezó como muy épico el personaje y lo llevamos un poco a la mierda. Cada día era más mierda, pero bueno, es el humor y hay que buscarle... Era difícil, ¿eh? Porque Cristiano Ronaldo, del Madrid, de seguida le sacas el guiño chulesco, prepotente y tal. Claro, pero porque lo ves siempre en televisión, te lo están poniendo siempre. Entonces, quieras que no, ya conoces un poco de la esencia del personaje. Claro, y luego ahí, los del Zagoza eran más difíciles sacarle la punta. Por ejemplo, la fita que hacía Rafa Blanca. Yo me acuerdo la reunión de guionistas que nos sentábamos y decíamos, ¿cómo sacamos a la fita? La fita, tío. No nos dice nada a la fita. En un principio no te dice nada. Empezamos a leer su historia y tal y vimos que iba para modelo. Iba para modelo, tal cual. Vamos a hacer ese rollo de que va de guaperas, pero a lo feo. Le pusimos unas orejas así, unos dientes de piñón, pero el tío que fuera de modelo. ¿Qué pasó? Que llegó el actor Rafa Blanca y dijo, y lo puso muy, muy, muy peste. Venga, Queen Flower. Así de rollo. Sí, sí, sí. Niños que puso el propio actor que explotó, ese personaje explotó. Bueno, y cuéntame en qué andas ahora, porque claro, no paras, pero yo creo que los dibujantes siempre estáis haciendo cosillas. Sí, sí, culo inquieto que te he dicho al principio. Claro, claro. Entre que no paramos y que no sabemos decir que no a nadie, pues nos cuesta mucho decir que no, porque si te presentan proyectos muy chulos, es difícil decir que no. Pues sigo con el jueves, eso es todas las semanas, en papel, en la revista, en la web, con las viñetas, con los extras. Mucha dedicación, ¿no? Ahí en el jueves. Muchísima dedicación plena y absoluta, porque si no estás haciendo las páginas semanales, estás preparando los extras que salen cada mes, solemos sacar un extra. Ya estamos preparando el del verano, porque claro, el mes de agosto también es complicado, porque muchos cogemos vacaciones, hay que adelantarlo. Ahora mismo estamos en la fecha de las entregadas anticipadas, que es más a piñón, estás haciendo el trabajo del normal, más el doble, para poder tener unos días de vacaciones. Yo te iba a preguntar, ¿cuándo se toma vacaciones un dibujante? Pues adelantando, Faina. O sea, todo lo que son encargos semanales, que son fijos, eso te lo tienes que adelantar, para que esa revista pueda sacar tus páginas mientras tú estás en la playa, por poner un ejemplo. Claro, entonces tú te pegas tres semanas ahí un poco sin dormir, ¿no? Y luego ya te puedes ir. Y el mes también. Y el mes también, ¿no? Y luego ya te vas dos semanitas de vacaciones, ¿no? Exacto, exacto. O sea, es que la vida del dibujante te cago en la mano. Bueno, esa es la parte feita, así de decir, bueno, pues te pegas un curro muy gordo para irte de vacaciones, pero la parte buena es que yo cojo el lunes, me meto en mi oficina, no tengo que aguantar jefe, no tengo que aguantar, yo qué sé, manías de compañero porque estoy solo. Tengo un perro pero no me ha hablado, ahora que tampoco hay problema. Pero está enfadado contigo. Nada, está todo el día durmiendo además, ya que en ese sentido estoy... Sí, la vida del buen perro. Eso está muy bien. Pues un placer haberte tenido aquí, ya nos quedamos sin tiempo, pero vamos, el primer dibujante que traemos aquí de la tierra. Y bueno, un placer hablar contigo. Esperamos que te quedes ahora para algún debatito, alguna cosilla y ya veremos a ver si te vemos en un podcast. Voy a pedir, que se los pido a todos los invitados que vienen, que pidas un like o un subscribe aquí, a favor. Sí, por favor. Porque es que mira, a mí no me hacen ni caso. No, no te hacen caso a ti, a ver si me hacen caso a mí, por favor, un like, que no cuesta nada. El botacico este que tenéis ahí abajo, este que está por aquí, más o menos, le das un like, no cuesta nada, que es gratis además, no cuesta un duro. Haces un favor benéfico, además creo que, no sé si lo desgraban en Hacienda, pero yo creo que también. Sí, nosotros echamos una galleta a los pobres por cada like. A más de la suerte. Yo tengo entendido que si os dan like, tenéis un año de fortuna. Bueno, pues muchas gracias, esto ha sido todo. Que no se entere Montoro del oro de los likes, que si no, entonces igual nos pide algo. Un placer, nos vemos en la próxima y venga chavales. ¡Ale! Chao. 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 Chao.